Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Bueno, quiero hablar obviamente de lo que pasó entre Luján y Alem. Yo sé que este vídeo no va a tener más allá de 150-200 visitas porque el tema no vende, porque los medios de comunicación eligieron no hacerse eco, al menos los deportivos, obviamente fecha de clásico entre Racing e Independiente, pero a mí me importa la vida de la gente y no me interesa si tiene la camiseta de Luján, si tiene la camiseta del Manchester City o del equipo que sea, la realidad es que hoy hubo una emboscada feroz, hubo una masacre directamente a buscar a los tiros a los pibes de Luján. Yo les voy a contar el detalle y el paso a paso de lo que fue ocurriendo. Repito, en este momento son las 7 de la tarde del domingo, posiblemente mañana la noticia pase a ser otra, realmente no lo sé, lo que sí les puedo decir es que en este momento hay tres hinchas de Luján en grave estado, hay un chico llamado Joaquín de 18 años que tiene un balazo en el tórax, está en el hospital siendo intervenido quirúrgicamente, Dios quiera que se recupere, que se ponga bien y después hay otras dos personas también en gravísimo estado, uno con un tiro en la panza y otro con un disparo en el cuello, hay un policía también con un balazo en la oreja y después hay otros 7 o 8 hinchas con heridas menores pero que también están graves, repito, una emboscada tremenda en un partido correspondiente a la primera C, en el clásico Leandro Nealem de General Rodríguez visitaba la Basílica, visitaba el estadio de Luján, pica absoluta, se sabe que se conocen del barrio, que hay mucha bronca y la realidad es que en el fútbol de ascenso no pueden ir los hinchas visitantes pero también es cierto que habitualmente la delegación visitante conforma una lista, confecciona una nómina de integrantes que acompañan la delegación, se la presenta a la Previde y los autoriza a ir en este caso a lo que antes era la tribuna visitante, no tribuna porque Luján en general tiene una sola platea cubierta lateral que también es como una suerte de popular y del lado de enfrente se ubican o se ubicaban los visitantes y ahora se ubica la delegación, lo cierto es que había bronca, se sabía que esto podía llegar a ocurrir el run run existía, se empezó a jugar el partido y la barra de Alem de la vereda de enfrente a lo que es la tribuna de Luján, se colgó el alambrado, empezó a cantar, dicho esto aparece la barra de Luján que los quiere ir a buscar y cuando dan la vuelta a un descampado que hay para el que no conoce algo parecido al parque Independencia, algo parecido al estadio de Mendoza campo para correr, descampado, plazas, verde, bueno en definitiva lo que termina ocurriendo es que los hinchas de Alem, la barra de Alem y digo hinchas barra dirigencia porque ahora les voy a contar la verdadera historia que no te vas a enterar posiblemente en ningún lado pegan la vuelta y van a buscar a los hinchas de Luján, a los pibes que no tenían plata para la entrada y se quedaron afuera y esto lo quiero remarcar también, no fueron a buscar a la barra, fueron a buscar a pibes comunes de Luján a quienes les tiraron y no les importó nada en un momento una estampida de gente corriendo para todos lados, escuchaban tiros se suben a una camioneta y a dos autos también voy a decir a quien le corresponde esa camioneta y esos autos y por qué hago este punto porque la barra de Alem está metida en la dirigencia porque Carlos González es el presidente de Alem y sus hijos que son vocales, son integrantes de la barra brava de Alem y son dueños de uno de los autos que estaba transportando a los hinchas que venían de tirar los tiros también había una autopropiedad de una persona llamada Pablo Fuentes dirigente de Alem, es decir la dirigencia de Alem llamó a la barra para que fuera en condición de visitante ni más ni menos que frente a Luján armaron todo el quilombo, dieron la vuelta aparecieron a los tiros y los propios dirigentes los cargaron en sus vehículos y se los llevaron bueno, hoy los jefes de la barra de Alem son los hijos del presidente entonces imagínense si no está metida la barra en el club para tener que hablar de esto ya no estamos hablando que los conocen que los ven en la semana no, no, estamos hablando que los hijos del presidente le coparon la famosa barra de Alem histórica a la gente del barrio Fonavi los del Fonavi no fueron más y aparecieron algunos integrantes nuevos de la facción de Alem de Moreno liderados, insisto, por gente de la dirigencia por gente que comanda el club y en el medio, dato de color que hoy la verdad que no está para joder no está para hacer ningún dato de color sino más bien de color bastante oscuro por la situación es que el Lobo Cordone, ex jugador de Racing de Vélez, conocido, hincha de Alem caracterizado aparecía en el listado de los dirigentes de Alem que estaban autorizados a ir a la cancha de Luján con lo cual mezclados barras y dirigentes fueron al estadio de Luján armaron todo esto que evidentemente estaba planeado porque cuando vos sacás un revólver es porque fuiste a buscar a alguien porque fuiste decidido a tirar no es que tenía alarma por las dudas entonces no me puedo hacer el distraído ante esta situación que ocurre con una Previde que acaba de asumir con un señor Aparicio que acaba de asumir se fue Gómez, titular de la Previde para el que viene a ver este video desde el exterior la Previde es el órgano de seguridad en la provincia de Buenos Aires Racing, Independiente, La Plata bueno, sabido es que se fue Gómez por un montón de incidentes que fueron pasando en un montón de canchas en los últimos tiempos le dijeron Gómez vos te tenés que ir no podés seguir de esta manera aparece Aparicio que es una persona muy cercana a Berni, a Scioli a la política kirchnerista al PJ en general a alguien que tiene mucho conocimiento de la policía bueno, se le escapó la tortuga de entrada asumió hace 10 días se le escapó la tortuga porque hoy tuvo una verdadera emboscada como hace tiempo yo no veía yo la asemejo por ahí a la muerte de cejas en Chicago Tigre no recuerdo ver algo así tirar a cualquiera tirarle a los pibes yo subí algunas imágenes a mi cuenta de Instagram a mis historias y la verdad que hubo otras que no las subí porque me parecían muy fuertes pero se ve como un nene de 18 años está peleando por su vida porque estos hijos de puta fueron y le tiraron entonces yo quiero que haya justicia espero que de una vez por todas vayan presos quienes lideraron todo esto repito los que los subieron a los autos que el presidente se haga cargo lo escuchaba el presidente en TN haciéndose el boludo hermano te tenés que hacer cargo porque vos la barra la tenés adentro porque la fogoneás la barra porque hay integrantes de la barra que son de tu propia familia entonces acá no nos vengamos a hacerlos distraídos de que Alem no tiene barra de que es un equipo chico de que le podés sacar bueno es el manejo territorial es ir a pelearle los premios al intendente al gobernador a los punteros al que sea pero evidentemente Alem tiene barra yo también en mis historias de Instagram vengo subiendo filmaciones caseras de los vecinos a los tiros en general Rodríguez los vecinos con miedo con la cámara que le temblaba porque en la puerta de la casa aparecía gente de Alem a los tiros no les importaba nada piedrazos bueno es algo que viene desde hace tiempo con esta nueva barra o con un desprendimiento de la barra repito hace 5 meses estaban todos juntos se fue una parte del Fonavi aparece toda esta parte de Moreno con alguno que capaz que ni siquiera son hinchas de Alem que iban a la cancha que no les importaba nada y hoy tienen que lamentar estos serios incidentes con jugadores atrincherados en el vestuario y esto también lo quiero decir es gravísimo Javier Méndez presidente de la categoría y de excursionista tuvo que llamar para poder darle seguridad al plantel de Alem porque claro cuando el plantel de Alem salía del vestuario los de Luján que querían tomar revancha se la podían agarrar con cualquiera entonces la propia gente de la AFA es la que le da seguridad al plantel para que pueda volver a General Rodríguez imagínense la locura con periodistas atrincherados en el vestuario con jugadores cuerpo a tierra con hinchas genuinos tirándose al vacío desde la platea porque escuchaban los tiros porque había tiros para todos lados entonces se dejaban caer sin importar nada con jugadores corriendo para el círculo central con otros corriendo al vestuario con otros cuerpo a tierra bueno la locura que se vivió yo realmente hace tiempo que no vivía algo así ustedes saben que a mí me gusta cubrir este tipo de situaciones porque creo que el fútbol es más allá de una pelota y de 11 jugadores o de 22 jugadores yo creo que todo esto hay que tomarlo en serio porque hoy lamentablemente estamos hablando de que un pibe de 18 años que fue a la puerta de la cancha a ver si juntaba unas monedas si podía entrar de repente se encontró con la barra brava de Alem que le venía a disparar entonces bueno ojalá que Joaquín se recupere y que el resto de la gente por supuesto también los policías los civiles ya no se trata de qué camiseta tenés puesta sino es la vida de la gente viejo es un partido de fútbol y evidentemente a nadie le importa un carajo repito a Bernie lo tengo que hacer cargo y a la gente de la seguridad porque esto pasa en provincia de Buenos Aires y esto se sabía y yo venía subiendo los vídeos a las historias de Instagram no es que de repente bajó un plato volador y puso en un paravalancha a la barra brava de Alem ir a jugar a General Rodríguez es un problema la barra la barra te maneja el buffet la barra te maneja todo todo absolutamente todos los negocios que puedes llegar a ver que son pocos pero que tienen ese manejo territorial después de ir a decirle al que sea al político de turno mirá que yo te manejo 400 500 personas 100 si quieren por ahí un poco menos lo que sea pero yo te manejo esta tribuna entonces vos me tenés que dar tal cosa y así lamentablemente se manejan y se adueñan de lo más lindo que tiene el fútbol que es el folclore y hoy el folclore lamentablemente por gente como esta no puede estar en las canchas porque vos vas de visitante y mirá lo que te termina pasando mirá el pibe de Luján la piba de Luján la familia de Luján que dijo che hoy el domingo la verdad vamos a ver a Luján que estamos cerca que vivimos en el barrio vos vas y te encontrás de repente con esta verdadera locura que se vive con hinchas a las corridas pidiendo ambulancias las ambulancias que no daban abasto los bomberos que no daban abasto estamos hablando de 15 heridos de bala ya no es 2 o 3 2 o 3 son los que están graves pero 15 heridos de bala es un montón en el fútbol argentino no podemos estar hablando de estas cosas sobre todo con gente que está manejando los clubes y que tiene injerencia en lo que pasó por eso no me voy a ser el boludo yo pido no sé si la desafiliación porque ni siquiera me parece que es una cuestión deportiva no es que yo digo bueno que la AFA desafilie al EM y porque acá los jugadores tampoco tienen la culpa la institución no tiene la culpa y no es algo que deba castigar la AFA más allá de la suspensión del partido en sí por esa bomba de estruendo que obliga al árbitro a suspender le van a sacar los puntos posiblemente eso sí sea sancionado pero después tiene que aparecer la justicia porque lo que ocurre ocurre de la puerta de la cancha para afuera con gente que pega la vuelta entonces ¿dónde estaba la seguridad? ¿cómo puede ser que no se dieron cuenta lo que estaba ocurriendo? ¿cómo puede ser que no se dieron cuenta que había gente que estaba enfierrada a metros de una entrada sabiendo que se jugaba un clásico? entonces ya tiene que ver más allá del club con un delito común un delito de calle y con gente que debe ser sin dudas condenada juzgada todo lo que ya sabemos pero que la tienen que condenar porque los vídeos están a la vista hoy lo que tenemos es eso dentro de toda la mierda que es hoy tenemos lo bueno de los vídeos sabemos quiénes son sabemos en qué autos se fueron en qué autos llegaron quién se los llevó sabemos todo tenemos el listado de los dirigentes tenemos el listado de los barras que entraron a la cancha que se acreditaron la lista que le entregaron a la previde tenemos todo entonces tenemos que aprovechar todo eso y de una vez por todas que vayan presos y que no salgan más viejos porque repito le tiraron a gente que fue a ver un partido de fútbol ya ni siquiera son barras contra barras porque yo les aseguro que si son barras contra barras un día me dicen dónde y yo les abro una cancha y ustedes se matan entre ustedes y no joden a nadie se matan entre ustedes yo no digo que no se maten si quieren matar mátense pero entre ustedes no jodan a la gente le joden la vida a la gente que va a ver un partido de fútbol y eso es lo que me lleva obviamente a hacer este vídeo me pone mal la situación obviamente que yo quería hablar de Racing de Independiente de Rive del Quilombo en Boca de la cuestión deportiva y tenemos que estar hablando de esto insisto para 150 para 200 personas que es a la que le puede llegar interesar el tema a mí en este canal me gusta joder pero también me gusta hablar en serio algunas situaciones que están pasando y que yo por lo menos no me voy a hacer el boludo si los medios de comunicación se quieren hacer todos los boludos háganse los boludos yo me nace hablar de este tema porque también tenemos que conocer la otra parte del fútbol y el ascenso tiene muchísimo que ver con la idiosincrasia nuestra del fútbol con lo que respiramos con el potrero con los jugadores que ganan dos mangos con un montón de situaciones que se asemejan al espíritu de este canal que es descontracturar el fútbol porque acá no somos millonarios seguramente los millonarios no van a ver este video deben estar en sus yates después de toda la que cobraron deben estar en otro lugar acá está la gente común la gente que quiere escuchar un periodismo clandestino desde las trincheras hablando de cositas que por ahí en los medios de comunicación no se van a enterar simplemente porque es Luján porque es Salem y porque lamentablemente para los grandes medios las vidas tienen precio si es un hincha de Boca si es un hincha de River vale tantos minutos de tele si es un hincha de Luján por ahí la vida vale menos para nosotros vale exactamente lo mismo por eso quería hablar de esto obviamente que me lo van a desmonetizar el video lo tengo clarísimo por hablar de masacre por hablar de tragedia por hablar de tiros de quilombo de emboscada ya sabemos como es esto youtube nos deja hacer cualquier cosa meternos con el que sea pero cuando tocamos temas sensibles como que te ponen ese freno no importa quiero hablar de todo esto para ustedes que están del otro lado y que por ahí tienen ganas de enterarse algo que habitualmente no se enteran seguiremos informando síganme en mi cuenta de instagram porque voy a seguir poniendo a ver qué pasa con los heridos qué pasa con el tema este de la justicia irán presos no irán presos qué va a pasar con los dirigentes qué va a pasar con el partido con un montón de cosas que hoy hay un partido suspendido hay tres personas que están peleando por su vida hay una barra que fue a la cancha tiró se tomó el palo en los autos de los dirigentes la historia creo que más o menos se entendió y si no obviamente que en los comentarios me preguntan intentamos contestar también en instagram donde el ida y vuelta es mucho más fluido gracias por estar caja de comentarios abierta para lo que tengan ganas para opinar para dar respuestas soluciones preguntas inquietudes y todo que esta comunidad está creciendo cagándonos de risa pero también reflexionando un poco repito sobre temas que le tocamos un poquito el culo a los poderosos y eso a mí me encanta me gustaría muchísimo más que esto obviamente no hubiera ocurrido y estar tomando mate boludeando viendo River y hablando también de lo que pasó en el partido de Racing gracias por la buena onda y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima